Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada en que falleció quien fuera la máxima cabeza del Partido Comunista y esto ha generado además muchísimas reacciones, por supuesto. Hay noticias de la economía, hay noticias del exterior y hoy vamos a tener en exclusiva aquí, en el estudio de CNN Prime, al fiscal nacional Ángel Valencia. Pero comenzamos de inmediato con los titulares. Polémica generó el duelo nacional decretado por el gobierno tras la muerte del presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier. Desde la oposición cuestionaron la medida por su rol en el atentado contra Pinochet en 1986. El mandatario Gabriel Boric aseguró que Tellier, comillas, murió como un hombre digno y orgulloso. Comenzó el paro indefinido convocado por el Colegio de Profesores. El timonel del Magisterio confirmó que hoy el Mineduque entregó una nueva respuesta a su petitorio, a que va a ser votada el jueves en una consulta nacional. El ministro Nicolás Cataldo indicó que Chile no se puede dar el lujo de seguir perdiendo clases. Más de 340 médicos fueron sancionados por la emisión de licencias fraudulentas. Esto tras el inicio de un plan piloto de fiscalización en la región metropolitana. Desde el MinSAL indicaron que gracias a esta estrategia se pudo detener la tendencia al alza que estaba experimentando la entrega de los permisos. Y en temas internacionales, el huracán Idalia se fortaleció y pasó a categoría 2 con vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Los servicios meteorológicos de Estados Unidos avisaron que se trataría de un fenómeno potencialmente mortal. Y se espera que llegue a las costas de Florida este miércoles. Ya se decretaron alertas en cuatro estados del país. Bueno, todo eso y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, hasta el jueves se podría extender el paro de profesores que inició esta jornada a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno les entregó una nueva propuesta que deberían revisar y someter a una nueva consulta. Según el Ministerio de Educación, la primera jornada de paralización tuvo un 14% de adhesión en todo el país. Los detalles con Belén Saldías. Pancartas e instrumentos. Todo servía para mostrarles a la ciudadanía que pasaba alrededor del Palacio de la Moneda, que los educadores estaban en paro indefinido. Acciones que surgen luego de meses de conversaciones que ha tenido el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, que no ha tenido resultados y que generen consenso entre los docentes. Ellos piden, entre otras cosas, la reparación de la deuda histórica, pago de mención a los profesores de educación diferencial y cambios al modelo del financiamiento educacional. Llevamos un año y medio negociando. Creemos que ya es hora que nos tomen en serio, ya que la educación pública no puede esperar más. Está en una crisis profunda y necesitamos mejorar. Necesitamos un cambio estructural. Hoy en día este paro no es por los profesores, sino que por la educación chilena. Necesitamos un cambio en el modelo de financiamiento. La mayoría no aceptó la propuesta del gobierno. Esperemos que ahora la propuesta sea mucho mejor que la que dio anteriormente. Y es que esta paralización se inició en medio de la espera de una nueva propuesta que comprometió el gobierno durante el último encuentro que sostuvo junto al Colegio de Profesores, propuesta que finalmente llegó durante la tarde de este martes y que incluye los temas zanjados en las primeras dos cartas que fueron enviadas desde el Mineduc, pero también puntos nuevos. Se va a presentar un proyecto de ley en diciembre de este año. Este proyecto de ley va a considerar la totalidad de las y los docentes afectados por la situación de deuda histórica, va a considerar el pago de un bono reparatorio que va a comenzar en el año 2024 con aquellos casos más urgentes. Casos urgentes que abarcan el 25% de los docentes afectados a los cuales se les entregaría un bono reparatorio durante el 2024. El 75% restante tendría una entrega gradual, pero no es lo único nuevo que incluye el documento emanado desde el Mineduc. Ratificamos como Ministerio de Educación nuestro compromiso de conformar una instancia de trabajo para analizar junto al gremio el tema de las menciones y aquí especificamos que este tema va a considerar tanto las menciones de educadoras diferenciales como educadoras de párvulo. Una propuesta que vieron con buenos ojos desde el gremio de profesores quienes deberán analizar los nuevos puntos y en una consulta nacional dar una respuesta y definir el futuro de la movilización. Indudablemente que vemos que en esta carta hay elementos nuevos, hay elementos distintos, hay elementos de avance respecto de la carta anterior y por tanto comunicamos al país a contar de este momento que vamos a generar un cambio a nuestro plan de acción. El día jueves convocaremos nuevamente a las y los profesores de todo el país a una consulta nacional. Según los datos entregados desde el Ministerio de Educación, la adhesión al paro fue de un 14% a nivel nacional. Esto quiere decir un total de 1.455 establecimientos, una movilización que de todas formas genera opiniones divididas dentro de las comunidades educativas. Todo lo que tenga que ver con competidor y con cosas que corresponden, sí, pero no dejando el continuo aprendizaje de los niños. De los cuatro profesores que les tocan hoy día, tres van a paro y uno no. Entonces no sé si le van a hacer clase igual o no. Y ahí en ese sentido lo apoyan o están en desacuerdo. Yo lo apoyo. ¿Tú apoyas a tu profesora? No, porque estamos perdiendo clase y eso no se nos genera para fin de año. Preocupación que también tiene el Mineduc, quienes aseguran que estas conversaciones podrían dar frutos próximamente. Estamos en un escenario en el que efectivamente vemos condiciones importantes para poder avanzar en acuerdos sustantivos que nos permitan poner en el centro lo principal. ¿Y qué es lo principal? Es precisamente que nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, vuelvan a clases presenciales. Esto es determinante. Chile no se puede dar el lujo de seguir perdiendo clases. Durante este miércoles los profesores discutirán las nuevas propuestas entregadas por el gobierno para que el día jueves se pueda llevar a cabo la gran consulta nacional donde se decidirá si se aprueban o no estos nuevos puntos, lo que definirá el futuro de la paralización. Un informe evidenció que hay un cierre casi completo de la brecha de género en el acceso a productos financieros. En Chile, es decir, mujeres y hombres tienen ahora las mismas oportunidades para préstamos y formas de ahorro. Eso sí, Francisca Bamondes explica que hay temas donde aún persisten las diferencias. ¿Cuáles? Se los contamos acá. Las brechas de género en distintos ámbitos de la sociedad siguen siendo motivo de debate. Un nuevo estudio de la Comisión para el Mercado Financiero dio cuenta de algunas cifras más alentadoras, por ejemplo, en el acceso de mujeres a productos financieros. En el caso de créditos, hay un cierre casi total de la brecha, es decir, muy cerca de la plena igualdad entre hombres y mujeres. Esto se vio impulsado por el mayor consumo, al igual que en el caso de instrumentos de ahorro. En la administración del efectivo, como el uso de tarjetas de débito, sigue habiendo una diferencia, aunque casi imperceptible. De débito, de crédito y de una tienda de retail, nada más. De débito, esa la hace que para el intermedio del banco, nada más, pero ningún problema. Una sola. ¿Fue muy difícil acceder a ella? No, para nada. No, la verdad lo ocupo más para la farmacia. Compré en la farmacia, así que lo remedió mi hija. En términos de administración de efectivo, prácticamente vemos un mismo comportamiento entre hombres y mujeres, siempre con saldos más bajos en sus cuentas, porque tienen menor ingreso, menos participación en el mercado laboral. Se replica en el crédito, donde el acceso a crédito también es bastante amplio, crédito de consumo, crédito de vivienda. Otro antecedente importante que arrojó este estudio, y que también es una especie de tendencia, es que las mujeres, a diferencia de los hombres, logran ahorrar más, aunque ganan menos. Y, por otra parte, también son mucho más responsables con sus compromisos financieros que los hombres. También encuentro que las mujeres somos más precavidas en el tema de las cuentas y de pagar y todo eso. Y preferimos pagar y después gastar la plata en lo que los quede, y si es que queda. Porque uno como dueña de casa se maneja bien en todo lo que son las platas, entonces la distribuyo yo creo de mejor manera. Tenemos una gran cantidad de cuentas de ahorro de mujeres, pero con saldos menores. Nuevamente, un reflejo de la capacidad financiera de las mujeres. El informe destaca cómo las mujeres, por ejemplo, aparecen en general, no quiero ser taxativo, con conductas financieras bastante responsables, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, desde el punto de vista de su participación en el sistema financiero, más limitada. De hecho, en cuanto a la participación de mujeres en los directorios de empresas, las cifras mejoran, pero no lo suficiente. En el caso de las compañías emisoras de valores de oferta pública, hubo un leve aumento en relación a 2021, pasando de un 13,4% a un 15,1%. Eso sí, sigue habiendo brecha salarial, en especial en los cargos gerenciales, que el año 2021 fue de 14,4% en detrimento de ellas. Nos permite visibilizar la baja participación, sobre todo a niveles gerenciales, a niveles directivos en las empresas. Pero no solo eso, sino que en general replica nuestro mercado laboral, con una baja participación de las mujeres en general. Un punto clave al momento de analizar la participación de las mujeres en la industria es la educación financiera. De acuerdo a datos de la CMF, el 38% de ellas no tiene herramientas sobre el tema, lo que dificulta su manejo y conocimiento sobre qué tipos de productos son más convenientes según sus necesidades. Es tan fundamental cuando accedemos a productos financieros, en general es un producto complejo. Y en ese sentido, para que las personas en general, no solamente las mujeres, puedan hacer un uso adecuado de los instrumentos financieros, es preferible, es bueno, tener un buen nivel de educación. Estas brechas se han estado reduciendo, lo cual es una buena noticia, pero que todavía tenemos brechas bastante grandes con respecto a países que nos gustaría algún día estar cada vez más cerca. Es muy importante generar incentivo, abrir oportunidades. Los especialistas indican que para que la participación de las mujeres en el sistema financiero mejore, se deben cerrar otras brechas a nivel social. Por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres interrumpen su carrera por la crianza de los hijos, cifra que para los hombres apenas llega a 6 de cada 100. La ley de usurpaciones avanzó a su tercer trámite constitucional en el Senado. Todo esto en medio de un cuestionamiento por el artículo que define la legítima defensa privilegiada y cómo se conjuga con otro tema, que es el tema de la flagrancia permanente. Bueno, el gobierno sufrió una nueva derrota en el Congreso tras la aprobación en particular de este proyecto, que ha sido criticado por el oficialismo. Los cuestionamientos entonces surgen principalmente por ese artículo que permite a dueños recuperar por mano propia sus terrenos ocupados de manera ilegal. Las indicaciones votadas no contaron con el apoyo de aprobación de dignidad y desde el Ejecutivo aseguraron que van a hacer uso de todos los recursos que otorga la Constitución para que la norma se ajuste al Estado de Derecho. Por las normas que se han aprobado se siente un precedente muy complejo, toda vez que eso podría promover violencia entre particulares. Y por eso el gobierno no va a promulgar, y por el contrario, va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país. Nosotros siempre vamos a trabajar porque el oficialismo, incluso las fuerzas que comparten estos pilares, voten apoyando iniciativas que nos permitan elevar los estándares de seguridad con una legislación actualizada, pero respetando los principios sobre los cuales se ha construido el Estado de Derecho en Chile. Cuando hay discolaje, cuando hay diferencias de opinión de parte del socialismo democrático, se nos reprocha. Sin embargo, las permanentes diferencias que plantea tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista por complejo ideológico en materia de seguridad, quedan en nada. Todos miran hacia el techo. Si aquí no hay capacidad de parte del propio gobierno de ordenar sus filas, no pueden pedirnos a nosotros que sigamos pagando los costos en un tema tan importante y prioritario para la gente como lo es la seguridad, cuando desde el Frente Amplio y el Partido Comunista no están dispuestos a asumir ningún costo. Si no hay un mínimo respeto, si no hay un mínimo orden respecto de los lineamientos que vienen desde el gobierno, eso lamentablemente va a seguir generando efectos indeseados como los que hemos visto el día de hoy. Bueno, y el Consejo Constitucional de inicio a la discusión y votación de enmiendas, un debate que ya está generando controversia en este organismo. Vamos a tomar contacto con nuestra compañera Alicia Contreras, que tiene toda la información, como siempre, desde el Consejo Constitucional. Alicia, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, sigue las diferencias acá en el Consejo Constitucional, tanto por lo que se votó, por lo que no se ha votado. Apartamos por lo que se votó. Ayer se aprobó una enmienda que consagra el rodeo como un deporte nacional. Esto fue aprobado en la Comisión de Principios, todavía falta que el Pleno se pronuncie respecto de esto, pero fue una enmienda que fue presentada por la derecha. Ellos apuntan a que buscan reconocer los emblemas nacionales, reconocer las tradiciones chilenas en la Constitución, algo que desde el oficialismo cuestionan porque dicen que no entienden por qué el rodeo tiene que tener un rango constitucional. Escuchemos a los consejeros referirse respecto de esta enmienda. Se siguen aprobando barbaridades como esta, sin justificación. Mire, el rodeo puede existir, el rodeo como otras cosas, como el trompo, como jugar a las bolitas, como jugar a los tontos lesos, que parece que ellos quieren hacernos pasar. Pero, declararlo, deporte nacional, pero ¿en qué país, de dónde ganaron un campeonato mundial? Sudamericano, Panamericano, el de Milipilla, ¿de qué lugar ganaron por lo menos uno que tenga algún nivel universal y mundial? Desde la bancada de la UDI siempre hemos sido defensores de nuestras tradiciones. Yo, particularmente, en la campaña, defendí que el rodeo quedara. Si bien, quizás, la forma en la que fue presentada la unidad de propósito no hubiese gustado tener más tiempo para el debate, tenía la fiel convicción de que era un artículo, el artículo 13, que reconoce no solo el rodeo, yo no lo circunscribiría solo al rodeo, sino que nuestras tradiciones, nuestra artesanía, también los bailes nacionales, nuestros emblemas. Podíamos llegar a un acuerdo transversal, por eso se solicitó en la comisión más tiempo para esta votación. Lamentablemente, no se nos conseguió, y obviamente, cuando ya llegamos a la democracia a votar, se imponen las mayorías, y es por eso que la norma fue aprobada. Ahora, los grandes desacuerdos están en torno a lo que no se ha votado, ¿por qué? Porque todavía los consejeros no llegan a acuerdos respecto de los temas más importantes acá en el Consejo, por ejemplo, salud, derecho a la educación, etc. Entonces, por eso han decidido aplazar un poco las votaciones. Inicialmente iban a votar mañana miércoles, decidieron mejor hacerlo jueves y viernes para tener más espacio para los acuerdos. Debido a esto, decidieron hacer grupos más pequeños de consejeros que se dediquen a buscar acuerdos respecto de temas específicos, por ejemplo, Estado Social y Democrático de Derecho, Paridad, Poblos Originarios, y así, en fin. Escuchemos lo que nos dijeron los consejeros respecto de esto. Hemos acordado todas las bancadas la creación de grupos que van a funcionar de manera paralela a las comisiones y que se van a hacer cargo de grupos temáticos de nudos críticos. Es decir, junto con el oficialismo hicimos un listado de aquellas materias más controvertidas, de mayor importancia para unos y otros, y la idea de estos grupos más reducidos, la idea es que están integrados por seis personas, tres y tres, puedan hacerse cargo de ello y buscar preacuerdos en grupos más reducidos que obviamente facilita la consecución de ese resultado. La coordinación de estos grupos con las comisiones es una premisa del diseño de este modo de trabajo y también con la mesa de coordinación. Quedamos muy preocupados por lo de ayer. Por decirlo de alguna manera, alcanzamos a ver una rueda de la máquina. Si bien se trataba de aspectos secundarios y no sustantivos, igual fue extremadamente molesto ver cómo en algunas comisiones arribaban las bancadas de la derecha con enmiendas de unidades de propósito que sólo representaban a ese sector y esto ocurría minutos antes de iniciarse la sesión y la votación. Eso no sólo entraña un modo muy poco riguroso y responsable de encarar este importante verano en el que estamos, sino que es una muestra preocupante de llevar a las iniciativas que nos alejan de las posibilidades de acuerdo. Así entonces, los consejeros decidieron que van a votar jueves y viernes de esta semana y continuarán el lunes y miércoles de la próxima semana. El 6 de septiembre, entonces, las comisiones terminarán de votar. Ese día miércoles votarán hasta Total Despacho para después ya avanzar hasta el pleno. El 12 de septiembre debería ser el primer pleno donde ya los consejeros voten las propuestas de enmienda, voten el texto constitucional. Así que veremos cómo siguen las conversaciones, si es que efectivamente logran acuerdos o si es que las votaciones cada bancada velará por sus propios temas. Le agradecemos, Alicia Contreras, toda la información. Lo habíamos anunciado y está con nosotros en el estudio el Fiscal Nacional Ángel Valencia. Fiscal, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos hartos temas. Comencemos con algo en la contingencia de hoy y la discusión que hay en torno a esta ley de usurpación. Quiero saber si usted como Fiscal Nacional le preocupa, obvio que tienen que respetar las leyes y luego aplicarlas todos, pero le preocupa que se cree esta figura de la autotutela, o sea, de poder que las personas puedan desocupar frente a la angustia que implica que esté ocupado ilegalmente su casa, su terreno. Mire, no cabe duda que lo deseable es que sean el Estado el responsable de restablecer los derechos de las personas cuando a las personas se les han privado esos derechos. El derecho precisamente se crea para evitar la autotutela, que es lo que usted acaba de describir. Pero hay muchas situaciones de autotutela que la ley reconoce, la legítima defensa para defender la vida propia y otras instituciones. El Ministerio Público planteó su posición. Sabemos que ha habido dificultades en la forma como se han aplicado las leyes para que las personas que se han visto privadas de sus bienes raíces, sus inmuebles puedan recuperarlos con rapidez o recuperarlos oportunamente. Hemos participado en la discusión en el Congreso, pero al final del día, cuando esa ley se apruebe, lo que nos corresponde a nosotros es aplicar la ley que se haya aprobado en el Congreso Nacional. ¿A usted les preocupa esto de la legítima defensa privilegiada que se transformen, que tengan que hacer de alguna manera recuperación por sus propias manos las personas? ¿Les preocupa esa figura legal? Mire, nosotros manifestamos nuestra posición ante el Congreso. Yo no quisiera referirme expresamente al detalle de lo que en el Congreso se debata. Nosotros lo que nos corresponde es aplicar lo que en el Congreso se apruebe. ¿Pero qué fue lo que dijeron? Lo que siempre hemos planteado, que hay que tener especial cuidado en las reglas sobre usurpaciones, porque no hay que olvidar, ahora que estamos en periodos de memoria histórica, no hay que olvidar que, precisamente, a propósito de usurpaciones de terreno, los conflictos en torno a tomas de terreno llegaron a costar incluso la vida de un ministro en el interior. Como usted recordará, los episodios de Pan Perigoy en la década del 60 y la intervención de la policía en ese incidente, fueron los que terminaron costándole la vida a un ministro del interior, en democracia. Las reglas que regulan la forma como se desalojan tomas de terreno, como se desalojan terrenos usurpados, tienen que ser especialmente claras para la policía y que tienen que tomar en especial consideración los derechos de las personas que se han visto afectadas, los derechos de los propietarios de los inmuebles, pero también una forma eficaz que proteja, evite males mayores. Vamos al tema del caso Convenios, porque vamos a pasar por varios. ¿Se le, usted, dentro de la tesis de la Fiscalía, es que se le puede haber ocurrido a tantas personas al mismo tiempo la misma forma de usar fundaciones y estando a más ardos de ellos relacionados? Sería raro, sería raro que eso ocurriera. Por supuesto, uno no puede descartar una hipótesis de esa naturaleza, de que espontáneamente todas las personas adviertan una posibilidad. Eso no ha ocurrido, o sea, ha ocurrido en la historia. Pero es una hipótesis que, por supuesto, tenemos que investigar entre otras y la hipótesis de que haya habido un concierto para ello entre varias, pocas, algunas personas, inevitablemente, por supuesto, no cabe duda que es una de las situaciones que tenemos que esclarecer. Usted ha dicho que no se descarta que pueda ser citado el ministro Montes y el exministro ahora Jackson. ¿En calidad de qué? ¿Como imputados o como testigos? Son los fiscales los que se encuentran a cargo de cada una de estas causas lo que en su momento definirán la calidad en la cual ellos deben concurrir. De momento, de momento, son ellos los que dispondrán a quiénes, en qué momento... Pero no se puede descartar entonces que se les pudiera citar como imputados. Pero no se puede descartar aquello respecto de ninguna persona mientras una investigación se encuentre pendiente. Por lo tanto, yo le quiero solo insistir en que una respuesta genérica en esta naturaleza no implica, no permite sacar conclusiones respecto de si se les va a citar o no se les va a citar y las circunstancias en las cuales se les va a citar. Muy probablemente al ministro Montes se les va a citar porque él, efectivamente, entregó antecedentes en Antofagasta y muy posiblemente es esperable, no sé, que eso ocurra, que se le veía mayor antecedentes sobre el particular. Pero se encuentra en la misma situación que todos los ciudadanos de la República tienen que aportar todos los antecedentes que conozcan para esclarecer los hechos. ¿Tiene la Fiscalía certeza de cuándo supo la moneda del caso Democracia Viva? Ese antecedente es un antecedente que eventualmente se recabe en el transcurso de la investigación. Hoy día no hay certeza todavía. Las investigaciones son reservadas. En tanto, las investigaciones son reservadas, las investigaciones del caso Convenio, salvo en aquellos aspectos que hemos dado a conocer a propósito de las formulaciones de cargo, de las formalizaciones de investigación. Todos los demás antecedentes, para los efectos de que las investigaciones avancen, mi deber legal es mantenerlos en reserva y todos los fiscales tenemos que mantenerlos en reserva en su momento. Cuando podamos hacerlo, vamos a entregar información sobre el particular. Se lo pregunto de otra forma, entonces. No sé si la gente tiene que saberlo, pero de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, el artículo 175 y 176, los funcionarios públicos tienen 24 horas para denunciar un eventual delito. Entonces, por eso es la pregunta. Y la pregunta es, se la reformulo, ¿están investigando a autoridades respecto de si denunciaron a tiempo? ¿Esa es una arista? Sí, todos los funcionarios públicos, en esto me incluyo, tenemos el deber de responder, denunciar, de formular una denuncia o poner en conocimiento los hechos del Ministerio Público o de cara a la policía. En caso que en el ejercicio de nuestros cargos tomemos conocimiento de hechos que podrían revestir caracteres de delito. Pero para aquello, hay que conocer hechos, hay que tener una opinión formada, una opinión jurídica respecto a si revistan o no revisten caracteres de delito. Muchas veces hay hechos que en principio pueden ser sospechosos, pero no necesariamente ser delictivos. Pero esto es una línea de investigación, ¿no? Si esos hechos, si efectivamente hay funcionarios que tomaron conocimiento de hechos que revestían caracteres de delito y no los denunciaron, no cabe duda, por supuesto, que son hechos que tenemos que investigar y perseguir. El ministro Montes, ¿puede ser investigado penalmente o lo está haciendo por eventualmente haber sido negligente en la custodia de los fondos públicos? ¿Por qué lo quiero dejar súper claro como lo estoy preguntando? Porque en el Código Penal, en el artículo 233 y siguientes, se habla del delito de malversación de caudales públicos negligentes, que no quiere decir que alguien se robó plata, sino que el no puede darla bien permitió que otro se la robara. Por eso quiero ser súper precisa. ¿Está o podría ser investigado el ministro por aquello? Aquí hay un abismo, la comunidad quizá no sepa, pero en nuestro Código Penal hay un abismo grande entre la persecución del delito de malversación, o no sé, el funcionario público, que se apropie de fondo, que permite que otro se apropie de fondo, a propósito, dolosamente, y aquel que permite aquello por culpa o por negligencia. Hay abismos, porque en un caso puede llegar a pena de crimen y en otro una pena de suspensión de cargo o multa. O sea, es un abismo bien grande. Por eso lo dejé súper claro. Mi pregunta es si se está investigando o se podría investigar el ministro por esto o otro. Sí, yo le robo que no entiende mis respuestas como evasivas, sino como el simple cumplimiento de la ley. Todos los funcionarios que tuvieron su cargo de responsabilidad respecto de fondos públicos y que deberían haber actuado con diligencia, pueden estar expuestos a responder ante la ley, ya sea porque actuaron dolorosamente, no cabe duda, o porque eventualmente a su respecto permitieron que estos fueran sustraídos por negligencia propia o por culpa. Y los funcionarios públicos que se encuentren en esa situación van a ser perseguidos conforme a la ley. Acláreme algo técnicamente. El gobierno, el poder ejecutivo, digamos, para ser más preciso, pero en este caso el gobierno, ¿puede querellarse en el caso convenios de por sí y ante sí vía al Ministerio del Interior, por ejemplo, o la ley se lo impide y lo obliga a pasar por el Consejo de Defensa del Estado? El Ministerio Público es el órgano estatal responsable de investigar los delitos y perseguir la responsabilidad penal. Con querella del gobierno o sin querella del gobierno, cuando hay una investigación nosotros tenemos que perseguir esos delitos. Cuando eventualmente se puede ver afectado el patrimonio del Estado, o sea, el interés monetario, el interés en dinero del Estado. Lo hablo en esos términos porque entiendo que estoy hablando de la televisión. El legislador espera que intervenga el Consejo de Defensa del Estado. En este caso, en el caso de los convenios, como es dinero público nosotros el que se ha visto afectado, se habría visto afectado. Se espera que el Consejo de Defensa del Estado intervenga para coadyuvar con nosotros, para colaborar con el Ministerio Público, por una parte nosotros persiguiendo la responsabilidad penal y el Consejo de Defensa del Estado también, pero junto con ello nosotros esperamos que también colabore en la recuperación de los bienes, en la recuperación de los fondos. De tal manera que la intervención del gobierno, usted podría apreciar más allá de la ley, se superpondría sobre lo que nosotros ya estamos legalmente mandatados a hacer. Pero ahí sí que me puede contestar la pregunta. Sí, pero para que no me... Esa sí me la está echando al córner. Esa sí que no. Pero déjeme agregar algo. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadano, y como ocurrió, por ejemplo, en el caso del partido Revolución Democrática en un tofagasta que finalmente fue desestimado y fue desestimado porque no se hizo, no se cumplía con la ley. Pero cualquier ciudadano puede interponer querella cuando ha ocurrido y tiene un domicilio en la provincia en el cual ese delito se cometió y se trata, por ejemplo, de un delito de corrupción pública. Ya, pero yo se lo pregunto de nuevo para que quede súper claro. Más allá de lo que espera el legislador, ¿podría el gobierno querellarse sin necesidad de pasar por el Consejo de Defensa del Estado? ¿No está impedido? Eso voy. ¿No tiene un impedimento legal? Me parece que en principio y con el riesgo de cometer un error, con el riesgo de cometer un error, me parece que sería innecesario que el gobierno se querelle. Había consideración de que existimos dos agentes del Estado que ya estamos velando por los intereses públicos. ¿Me explico? Ya, sería innecesario si mi pregunta es otra. Si lo sé, si hay una prohibición legal, quiero saber, para que el gobierno se querelle y diga, no, solo el Consejo de Defensa del Estado puede hacer. De momento no advierto una prohibición legal expresa, aunque es posible que esté equivocado, pero sin embargo, sí advierto que sería innecesario que lo hiciera y posiblemente alguna defensa podría solicitar que este fuese excluido, como ocurrió en el caso de la Municipalidad de Vitacura y eventualmente un tribunal acoger esa petición por resultar innecesario. El cambio que se hizo en este Consejo de Auditoría Interna, usted cree... Entonces, disculpe, interrumpir sería básicamente un hecho político, la interposición. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que quiere señales políticas porque usted sabe que no siempre... También es importante las señales, ya vamos a hablar más adelante, ya vamos a hablar más adelante de aquí yo las señales porque tengo una pregunta sobre eso. Lo que tenemos que esperar es la colaboración. Sí, perfecto. Pregunta, este cambio justamente que se hizo en la información que se entregaba en este Consejo de Auditoría Interna, ¿usted cree que influyó o no en que saltaran alertas, más alertas, o que hubiera más posibilidad de que saltaran alertas? O sea, corrupción puede haber siempre, eso lo sabemos. El punto es si este cambio, menos información influye o no. No quisiera especular respecto de qué es lo que habría ocurrido si en la realidad hubiese sido diferente y si efectivamente habríamos recibido no más información, no más alertas, porque una simple especulación. Pero sí quiero decir que cualquier modificación legal o administrativa o cualquier acción de gobierno o de los entes fiscalizadores que esté orientada o dirigida a mejor fiscalización, mejor fiscalización, mejor control del uso de los fondos públicos evidentemente es útil y contribuye además al trabajo que realizamos como Ministerio Público. Por ende, es mejor que se entregue más información y no menos, siempre, digamos, como norma genérica. Exactamente, salvo que usted caiga en el diógenes de la información, porque lo importante no es solo recabar información, sino también ser capaz de compartirlo. Claro, pero es un consejo de auditoría interna, no es un diógenes de la información, digámoslo, es un órgano importante para algo se creó, ni funcionaba. Exacto, pero no quisiera especular respecto a qué es lo que habría ocurrido, pero no cabe duda que en la medida que tenemos más órganos de fiscalización eficaces, que cumple con su tarea, que recaba más información y que emite mejor alerta, podemos estar más atentos, más al tanto de lo que ocurre e interrumpir la comisión de hechos ilícitos, más oportunamente. usted dijo que sería una vergüenza que se terminaran estos casos con clases de ética, estas causas. ¿Por qué? ¿Por qué sería una vergüenza? Porque me parece que la comuna, existen antecedentes suficientes, no es necesario un estudio de opinión pública, ¿no? para poder concluir que la comunidad, que la ciudadanía, espera que ilícitos de esta naturaleza reciban sanciones muy severas y creo que las sanciones de las clases de ética y además agregué, esa vez, o con clases de prohibidad administrativa o clases de derecho público, ¿ok? Representan una suerte de un sustituto de impunidad, ¿no? Y representan la sensación de que se ha establecido que se cometió un delito, se ha establecido que hay responsabilidad, pero se le sustituye por una consecuencia distinta de la que establece la ley con la sensación además de que algunos sufren las consecuencias más severas y otros las eluden, ¿no? Las evitan. Más que la sensación diría yo, pero en fin. Entonces, por eso dije que sería una vergüenza que a sabiendas de aquello volviera a ocurrir eso. Bueno, y así terminaron las causas, por ejemplo, para las políticas, con clases de ética, por ejemplo, para los controladores de PENTA. ¿Fue eso una vergüenza? Lo que le puedo decir de parte nuestra es que este viernes vamos a someter a consideración del Consejo General, alguien podría decir que esto a veces tiene el peso meramente simbólico, pero es importante, un conjunto de instrucciones generales nuevas de la Fiscalía Nacional que entre otros asuntos, entre otros asuntos, más claramente establecidos que este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir y una instrucción en presa para todos los fiscales en tal sentido. ¿Fue una vergüenza o no lo de PENTA? O sea, si para usted es ahora una vergüenza, ¿cómo no va a ser lo que pasa una vergüenza? Yo no quisiera opinar... Y la pregunta es si no debería ser institucionalmente la Fiscalía un mea culpa por lo que pasó porque usted sabe que la opinión pública tiene un juicio súper crítico de lo que fue el actor de la Fiscalía. Yo no quisiera emitir un comentario de esa intensidad respecto del comportamiento respecto del actor de fiscales. Lo que sí podría decir es que no cabe duda que la comunidad esperaba mucho más. Esperaba sanciones mucho más severas y parece que no llegamos tanto más allá como la ciudadanía hubiera esperado. Esperaba más de la Fiscalía. Bueno, yo cuando postulé este cargo manifesté de que no cabía duda de que la ciudadanía esperaba más del Ministerio Público y que teníamos que hacernos cargo de eso. Vamos a algunas definiciones rápidas de otros temas. A NFP se abrió una investigación en el Ministerio Público por las casas de apuestas y su relación con el fútbol. Incluso hay una casa en el Campeonato Nacional es patrocinado por una casa de apuestas deportivas. Quiero preguntarle si el presidente de la NFP podría ser citado a declarar en esta causa. Hay dos investigaciones cercanas pero relacionadas pero que no son las mismas. Hay una que está relacionada con la eventual comisión de delitos por parte de la existencia de casas de apuestas electrónicas por internet porque eventualmente incumplirían según los creyentes nuestras normas que regulan los casinos. Esa es una investigación que se encuentra vigente en la que incluso ha intervenido servicios de impuestos internos y una investigación con diligencias pendientes. Hemos tenido reuniones de coordinación con la superintendencia de casino hemos también estado trabajando con servicios de impuestos internos respecto del progreso de esa investigación insisto se encuentra hoy día una investigación en curso. Paralelamente el día de ayer dispuse la apertura de oficio de propia iniciativa la apertura de una investigación que está relacionada con la denuncia de un jugador de fútbol que además tuvo distintas repercusiones se agregaron nuevos antecedentes durante los últimos días en torno a que durante el torneo habría jugadores que habrían estado realizando acciones extradeportivas que forzaron una tarjeta amarilla forzaron un córner por apuestas para asegurar el resultado de una apuesta. Pregunta ¿en ambas causas puede ser citado el presidente de la NFP? En ambas causas puede ser citado cualquier ciudadano y entre ellos el presidente de la asociación y además yo no soy el fiscal de la causa de esta segunda causa se encuentra a cargo la fiscal regional Lorena Parra pero por supuesto no cabe duda que es muy probable que se han citado los directivos de la asociación pero esa es una decisión que tiene que tomar el fiscal del caso. Pero es muy probable me hizo usted entre yo al presidente por supuesto no sigamos avanzando para que no se acabe es esperable es lógico sigamos avanzando para que no se acabe el tiempo ¿Junaed se ha comenzado una investigación penal o se va a comenzar por un eventual fraude al fisco respecto de Junaed o no? Yo creo que necesito que me aporte un poco más de casos antes que mencionar simplemente la Junaed va a poder responder el tema de las raciones alimenticias por ejemplo que se ha denunciado en varias ocasiones respecto de que se podrían estar pagando más que lo que se entrega bastante más de lo que se entrega. Efectivamente existen investigaciones en tal sentido pero de momento con diligencias pendientes yo como le ruego que me excuse pero no puedo que la Junaed estallido social pero le pido que vamos a saber algún día quién quemó el metro bueno el Ministerio Público ha desarrollado investigaciones desarrolló investigaciones la policía intervino en aquello hubo personas que fueron acusadas por haber participado en el metro quizá probablemente lo que la comunidad esperaba era que se hubiese develado si hubo concierto no hubo concierto entre esas personas pero sí el Ministerio Público desarrolló investigaciones que permitieron establecer la eventual participación de algunas personas pero nunca vamos a ver si hubo concierto no bueno es que lo que ocurre es que tal como muchos otros hechos la justicia humana puede hacer sus mejores esfuerzos por tratar de establecer qué es lo que en definitiva ocurrió espero que algún día podamos llegar a tener detalles acerca de qué es lo que ocurrió ese día respecto a la infraestructura pública crítica particularmente del metro pero de momento tenemos límites tenemos límites como toda institución humana esta es una pregunta con apellido a su juicio durante el estallido hubo todos sabemos que hubo violación a los derechos humanos eso es como evidente pero la pregunta es a su juicio hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos con lo que eso implica no tenemos ninguna investigación abierta en la cual se esté declarando o imputando la Comisión de Violaciones Sistemáticas de Derechos Humanos hay investigaciones hay investigaciones de derechos humanos la unidad el encargado la unidad de cargo creamos de hecho en esta gestión una unidad especializada en materia de derechos humanos que estaba hoy en ese tema abarcado por una unidad que abarcaba distintas materias creamos una unidad especializada le encargamos esa unidad especializada que levantase que hiciese un catástro todas las investigaciones cerradas para el efecto de ver si estaban bien cerradas de momento no tenemos nosotros investigaciones que permitan llegar a una conclusión de esa naturaleza de que hubo violación sistemática sistemáticas la sistematicidad eso no hay antecedentes por ahora de momento no tenemos antecedentes que nos permitan afirmar aquello pregunta los 7 mil millones de pesos que se finalmente se pierden en la fiscalía porque el proyecto respecto de modernización informática por caraturarlo de alguna forma quiero preguntarle si hay posible corrupción negligencia y si tiene calidad de imputado el exfiscal Abbott yo sé que surge antes pero hubo otro exfiscal nacional hoy día en el ministerio público a propósito de gestiones que se realizaron cuando ingresamos a la fiscalía nacional como consecuencia de esas gestiones dispusimos que era necesario una investigación administrativa una investigación administrativa que todavía se encuentra abierta el fiscal a cargo de esa investigación administrativa que es un fiscal regional dispuso que debía resolvió que debía abrirse también había consideración durante los antecedentes reunidos una investigación penal considerando los antecedentes que había reunido esa investigación penal también se encuentra abierta con diligencias pendientes él se encuentra a cargo del fiscal Cristian Crisosto el fiscal Cristian Crisosto es el fiscal de Magallanes ¿por qué fiscal de Magallanes? porque es el primer fiscal que me correspondió designar y en consecuencia él no participó en ninguno de los consejos de fiscal de fiscalas regionales en los cuales se informó o se rindió cuenta del estado de este proyecto por lo tanto no es testigo de esos hechos es que no tenía conflicto de interés estaba más distante y por lo tanto podía actuar con mayor objetividad esa causa se encuentra con diligencias pendientes hemos comunicado al consejo de ofensa del estado lo que hay que comunicar al consejo de ofensa del estado el fiscal Crisosto está a cargo de aquello hemos puesto a su disposición los recursos que han sido necesarios para que su investigación avance con objetividad con profesionalismo con la profundidad que la comunidad espera de momento no hay ninguna solicitud de audiencia de formalización ni ninguna actuación similar que involucre al fiscal Jorge Abot hago esta precisión porque aunque la investigación se encuentra en curso y yo he insistido como usted ha dicho hasta la majadería que debo mantener reserva sobre el particular ante una pregunta tan directa como aquella yo no puedo me parece que tengo la responsabilidad tratando de ser ex fiscal nacional de decir que al menos no hay ninguna solicitud a su respecto de momento de audiencia o de alguna actuación parecida en la que se le atribuya esa calidad cierro preguntándole dos cosas en una que le pido que me responda a ambas porque se nos acabó el tiempo si no seguiría preguntándole n cosas más primero como como fiscal pero también como ciudadano quiero saber si a usted le parece razonable esta norma que pretende que a los 75 años en una enmienda constitucional no es ley todavía en Chile pero está en la discusión que a los 75 años alguien no están diciendo que tenga que tener estar en peligro de muerte o terminal no que por 75 años se pueda liberar haya cumplido el delito que haya cumplido y ir a arresto domiciliario no liberar ir a arresto domiciliario a los 75 años salir de la cárcel y que puede beneficiar ahora ahora en gran parte a los violadores de derechos humanos pero en el futuro también a los que ya están cumpliendo condenas por otros delitos delitos sexuales o los que en el futuro se pueda condenar quiero preguntarle eso como ciudadano como fiscal pero además quiero preguntarle en el mismo sentido porque está de alguna manera relacionado quiero preguntarle para usted qué significa a los 50 años que es una reflexión que estamos haciendo con casi todos nuestros invitados qué significa para usted Ángel Valencia el ciudadano Ángel Valencia el golpe de estado en los 50 años y cómo cree usted que debiera conmemorarse esa fecha respecto a la primera pregunta respecto a la primera pregunta todas las legislaciones democráticas la mayoría de las legislaciones democráticas no quiero decir todas porque después hay una que no pero las legislaciones democráticas suelen establecer normas de carácter humanitario que permiten que en el caso de cumplimiento de condena en cumplimiento de sentencia en ciertas situaciones humanitarias pueda sustituirse la forma de cumplimiento por una forma alternativa todas las legislaciones suelen establecerlo porque siempre hay situaciones extremas que insisto por razones humanitarias pueden justificarlo pero también ocurre también ocurre que en materia de delitos de lesa humanidad se establecen excepciones precisamente como una contraexcepción a aquellos a aquellas situaciones en las cuales por extrema gravedad se establece que aún pese a existir razones humanitarias podría eventualmente por el efecto simbólico de aquello permanecer la imposición de la condena todos yo creo que recordamos yo soy más viejo pero recuerdo perfectamente el caso de Ruolges que era el único habitante de una cárcel en Alemania y que se mantuvo preso hasta su fallecimiento como el único habitante de aquella cárcel sin que nunca consiguiese que se dispusiese su libertad la decisión de si deben primar los criterios humanitarios o si deben primar los criterios de severidad de los delitos de lesa humanidad tanto el ciudadano Ángel Valencia como el fiscal nacional estiman que es una decisión que debe adoptarse por parte de la ciudadanía por los órganos democráticos los órganos democráticos que representan a la ciudadanía con un amplio consenso con una amplia discusión y con una amplia representatividad porque son ambas situaciones éticamente éticamente muy críticas éticamente muy sensibles y que por tanto ya sea que se opte por una decisión o por otra es la ciudad los órganos democráticos lo que tienen que resolver aquello y a nosotros nos va a corresponder hacer cumplir lo que se disponga y después luego respecto de los 50 años tanto el ciudadano como el fiscal que tiene que ser el fiscal de todas las chilenas y chilenos me parece espera que lo que prime sean básicamente dos principios primero la convicción la convicción de que los problemas políticos entre los chilenos no pueden de modo ser resueltos mediante la violencia cada quien vea como interpreta aquello pero que la violencia no puede ser la forma como resolvamos los conflictos políticos entre los chilenos cuando la democracia tiene problemas la forma de resolverlos con más democracia firmé una carta hace un par de años atrás así que me puedo hacer cargo de lo que estoy diciendo y en segundo término junto con ser fiscal soy abogado y como abogado siento un compromiso muy profundo con las garantías judiciales con el derecho a un debido proceso nosotros con el respeto a los derechos humanos con el sentido de que la persecución penal siempre tiene que efectuarse dentro de ciertos límites y que esos límites son las garantías judiciales del tratado internacional de derechos humanos y los derechos que la constitución garantiza a toda la ciudadanía nosotros tenemos límites para ejercer esa tarea y ese compromiso con los derechos humanos ese compromiso con las garantías judiciales me parece que el que tenemos que aprovechar esta oportunidad para reforzar porque muchas veces tengo el temor que a veces se nos olvida porque cuáles son esos límites fiscal nacional Ángel Valencia muchísimas gracias por habernos acompañado con Agenda Abierta aquí en CNN Prime muchas gracias a usted vamos a seguir avanzando y les contamos que el gobierno presentó las principales actividades para la conmemoración de los 50 años del golpe de estado la nota es de Francisca Cárdenas a 13 días de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado el plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos en dictadura será el estandarte con que la moneda iniciará sus actividades buscar todo lamentablemente no se hizo antes hoy día en este acto mañana va a ser realmente un acto reparatorio donde si los familiares puedan decir aquí el estado está haciendo una acción esperamos que el plan de búsqueda además tenga la capacidad efectivamente de empezar realmente una política pública que no existía hasta ahora en el país que efectivamente buscar trazar datos buscar el último bradero de los compañeros y compañeras que desaparecieron el mismo 11 el presidente Boric convocará todos los partidos políticos a firmar un compromiso por la democracia en la moneda que garantice que nada justifica los golpes de estado y tampoco las violaciones a los derechos humanos yo no voy a cejar en esfuerzos para que el conjunto del sistema político nos comprometamos a que nunca más se cancele y se quiebre la democracia en Chile podremos tener muchas diferencias pero vamos a seguir formando parte de la misma sociedad convocatoria que algunos en Chile vamos y adelantan no serán parte de una firma por la democracia y no repetición todos sabemos sabemos que esta es una conmemoración ideológica que tiene el sello de la izquierda y del partido comunista y todos sabemos el uso y el mal uso de una fecha que divide a los chilenos como es el 11 de septiembre yo no soy tan optimista porque esto parte de la base común de reconocer que hay un mínimo civilizatorio que nos une lo que nos une es el compromiso por respetar la democracia sus reglas del juego ya sea que tú ganes o pierdas y obviamente también los derechos humanos para el 11 de septiembre están invitados jefes de estado como Manuel López Obrador de México Alberto Fernández de Argentina y Gustavo Petro de Colombia acto en el que también estarán familiares y colaboradores del expresidente Salvador Allende en el patio de los cañones uno esperaría que estén todos los sectores políticos y sociales en un acto de esa naturaleza que estén comprometidos lamentablemente no es lo que hemos visto acá por el contrario hemos visto un resurgimiento del negacionismo si es que tienen invitación o no sobre todo los partidos de oposición no participen de ninguna de estas actividades que lo único que siguen haciendo es generar más daño y más profundización del odio de la venganza en nuestro país otro gesto que ocurrirá es que parte del gabinete leerá en voz alta nombres de las y los funcionarios públicos ejecutados y desaparecidos en dictadura él no ha hecho las condenas de las violaciones de derechos humanos en muchos países y tampoco ha hecho un mea culpa por lo que significa la participación de su sector en la pérdida de la democracia durante el gobierno del expresidente Allende creo que es muy importante que a 50 años del golpe cívico militar que entre otras cosas ocasionó asesinatos desapariciones torturas y mucha violencia hacia los propios compatriotas todos quienes estamos en política seamos capaces de condenar dicho golpe de estado este miércoles también se instalará una placa en el subsuelo de la moneda correspondiente a uno de los primeros centros clandestinos de detención habilitados por la Dina a los 79 años falleció el líder del partido comunista Guillermo Tellier una figura controversial en la historia de Chile que fue despedido hoy martes en una multitudinaria ceremonia realizada en el ex congreso nacional hasta donde llegaron diversas figuras incluido el presidente de la república de ello nos cuenta Estefanía Bustamante yo creo que el lápiz y el papel jugaron un papel importante no lo desconozco pero eso no se habría podido dar si no es sobre la base de la lucha multifacética del pueblo de Chile desde el primer día de resistencia Una desfachatez de alguna forma enorgullecerse de haber dado muerte a miembros de una comitiva presidencial sea cual sea la razón política que pueda haber detrás Para sus camaradas un luchador antifascista para sus detractores el jefe militar del PC que dio el vamos al atentado de Augusto Pinochet en casi medio siglo no hubo grises con Guillermo Tellier el controvertido líder comunista que murió a los 79 años Todos imaginábamos que teníamos mucho más tiempo Él estaba dando batalla por su salud con todas las capacidades que muchas y muchos militantes del partido le conocemos No solo tuvo que asumir el liderazgo del PC por la ausencia de su compañero de ruta también comunicar su muerte El secretario general Lautaro Carmona fue parte del grupo que acompañó a Tellier en sus últimas horas Tuve también el honor de destinarme desde el equipo del partido acompañarlo en todo momento incluso hasta los últimos minutos de su vida Fue un gran constructor de unidad un hombre que nunca derrochaba palabras siempre era muy certero Experiencia hubo de sobra a los 15 años entró a las juventudes comunistas convirtiéndose en el secretario general y pese a su fallida candidatura como diputado en 1973 fue allí cuando estrechó su relación con la política meses antes del golpe De inmediato asumió las tareas clandestinas Mi chapa era Manuela Mi chapa era Antonio Camilo Contreras Sebastián Larraín Cambios de nombres cédulas y hasta la apariencia reflejo de años de clandestinidad que repasó en una miniserie del PC Desconfiamos profundamente que Pinochet fuera a entregar el poder a las buenas Por eso fue que en 1986 autorizó el atentado contra Pinochet donde murieron cinco escoltas No negó su participación lo que le trajo varias críticas de la derecha siguiéndole una época de vida clandestina donde al príncipe como lo llamó la inteligencia de la dictadura nunca pudieron atraparlo Y este hombre César Buster fue el encargado de la logística de la emboscada Nadie sabía ni siquiera el nombre del compañero o compañera que tú tenías al lado y con quien estabas luchando Obviamente fuimos parte de las labores que permitieron la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y sus acciones de lucha armada contra la dictadura Fue una víctima del terrorismo de Estado y quedó en un Estado en los primeros días de su prisión casi agónico Se negó al exilio pero nunca pensó que serían 17 años de dictadura En 2002 asumió como secretario general del partido y en 2005 tras la muerte de su histórica líder Gladys Marín la presidencia espacio que ocupó para traer de vuelta al PCE al Congreso luego de 39 años ausentes Eso es fuerte cuando se pierde un amigo de verdad porque son insustituibles las amistades cuando son así Cercanos también le atribuyen su aporte a la segunda vuelta presidencial de Michiel Bachelet cuando ganó por primera vez también el impulso de figuras como Carol Carioli Camila Vallejo como las nuevas generaciones del PCE Entender lo importante que era para esta generación la nuestra que ya no estamos tan jóvenes como antes abrir espacios en la política Espacios que poco a poco llevaron al PCE a formar coalición con el Frente Amplio para arribar a la moneda con Gabriel Boric quien no solo encabezó la Guardia de Honor en su velatorio también tomó la decisión de que se decretaran dos días de duelo nacional Guillermo Tellier murió como un hombre digno orgulloso de la vida que había vivido y hoy día cuando estamos próximos a conmemorar 50 años hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia la decisión del presidente Boric no cayó nada bien en la derecha que cuestionó con fuerza este decreto causa común acompañar a la familia del señor Tellier en eso como cristianos estamos muy de acuerdo pero otra cosa es declarar un duelo nacional por la muerte del señor Tellier carga sobre su espalda el asesinato de cinco carabineros varios actos ilícitos donde creo que no merece que un país esté rindiendo homenaje el jueves se realizará su funeral con un acto previo en la Plaza La Paz en la comuna de Recoleta antes de llegar al cementerio general para la última despedida de Guillermo Tellier bueno y justamente a esto se hacía referencia en la nota anterior porque uno de los ex militares condenados por el secuestro y posterior asesinato de Víctor Jara fue encontrado muerto en su hogar esta mañana el brigadier en retiro Héctor Chacon Soto se suicidó cuando los agentes de la PDI llegaron a su domicilio para notificarlo de la orden de detención en su contra por el crimen del cantautor el hombre fue condenado ayer a una pena de 25 años de cárcel otros 6 ex funcionarios del ejército también fueron sentenciados tanto por el caso de Víctor Jara su asesinato como por el del ex director de prisiones Litre Quiroga ambos fueron torturados no solamente asesinados sino que fueron torturados en el estadio de Chile y sus cadáveres fueron lanzados a la vía pública todo esto en medio de la dictadura en 1973 durante la mañana el día de hoy funcionarios de la policía de investigaciones llegaron hasta un departamento ubicado en este edificio con el objeto de practicar una notificación de una resolución judicial en ese contexto el morador de dicho inmueble tomó un arma de fuego el que le provocó la muerte en el mismo domicilio solicitamos la concurrencia de la brigada de homicidios con el laboratorio criminalística quienes están realizando las primeras pericias en el lugar lo que ha permitido descartar la participación de terceros en este hecho estaban los referidos funcionarios que usted menciona con el objeto de practicar la resolución judicial que fue decretada por la corte de apelaciones de Santiago se encontraba junto a su esposa se encontraba junto a su esposa y a los referidos funcionarios que practicaban la diligencia vamos a otras materias el ministerio de salud anunció un nuevo plan de fiscalización a grandes emisores de licencias médicas que busca detectar tempranamente aquellos médicos que emiten licencias falsas la estrategia fue aplicada como piloto en la región metropolitana y culminó el primer semestre de este año con 342 profesionales suspendidos de ello nos cuenta Valentina Nieto yo estoy de septiembre porque yo me dializo se me infectó la fístula y ahora me pusieron catete entonces no puedo trabajar hace más de un año que domingo tuvo que dejar su trabajo como transportista de carga ahora ir al compín es el trámite de todos los meses relata que cobrar su licencia se ha vuelto un dolor de cabeza más cuando hay quienes parecen querer aprovecharse del sistema está mal o sea a nosotros que estamos enfermos enfermos como se dice nos afecta porque hay personas que están sanas vienen y cobrar la licencia situaciones que lamentablemente se repiten y en donde el rol de los médicos es fundamental durante el 2023 el 1% de ellos emitió casi el 17% de las licencias a nivel nacional realidad que llevó al ministerio de salud a presentar una nueva estrategia de fiscalización que ya en su plan piloto mostró buenos resultados llevamos 400 médicos cerca de 400 médicos fiscalizados y de esos 400 342 han sido suspendidos en su facultad de emitir licencias médicas y es que solo en la región metropolitana un 35% de los médicos investigados fueron sancionados de ellos un 81% recibió una multa mientras que el 19% además de la sanción en dinero fue suspendido de su facultad de emitir licencias pero no fue la única cifra positiva reflejamos de esta manera un primer logro del plan de fiscalización que le estamos comentando y eso es que se ve que por primera vez se ha quebrado la tendencia al alza de la cantidad total de días emitidos en licencia médica reducción que alcanzó el 16,3% en la proyección de días pago de licencias médicas es decir más de 7 millones de días menos y es que entre enero y julio de 2023 la emisión de estos documentos disminuyó en un 18,13% a nivel nacional comparado con el mismo periodo del 2022 si hacemos esa comparación podemos observar que se ha ahorrado un total de 60 mil millones de pesos en pago de licencias médicas y por ende si es que hacemos el análisis del gasto de 2023 sobre lo proyectado el ahorro es mayor llegando a 200 mil millones de pesos gran parte de ese dinero que se usa para financiar licencias frauduletas es decir personas que no están enfermas y que por lo tanto no requieren reposo son utilizadas en desmedro de muchas otras personas que hay múltiples ejemplos en los cuales se les cuestiona el uso del reposo como legítimo para la recuperación de su salud y es que eso dicen desde el colegio médico es una de las principales consecuencias de este tipo de prácticas la idea de esta estrategia es detectar tempranamente aquellos o profesionales que tienen comportamientos anómalos en la emisión de licencias pero cuáles son estas conductas emiten licencias médicas sin tener prestaciones ni bonos asociados a su consulta asimismo vemos que emiten licencias muchas veces cada dos o tres minutos y asimismo que casi el 95% de los médicos no tiene la especialidad de psiquiatría y todas sus licencias médicas son psiquiátricas plan de fiscalización que a fines de este año busca ser aplicado en todo el país desde el Minsal impulsarán además reformas que pretenden aumentar las penas para quienes se realicen este fraude como la suspensión perpetua de la facultad de emitir licencias y la cancelación en el registro nacional de prestadores individuales la noche con 30 minutos hacemos una breve pausa y regresamos tenemos mucho listas para la revisión de las informaciones internacionales junto a Jacinta Molina buenas noches ¿cómo estás Mónica? buenas noches vamos a comenzar en Estados Unidos porque se están preparando con muchísima preocupación ante la inminente llegada del huracán y Dalia que va a ocurrir en las próximas horas de hecho de madrugada y ha ido aumentando su fortaleza de hecho empieza como una tormenta en categoría 1 y ya ha alcanzado categoría 2 algunos expertos han manifestado que podría llegar a tocar tierra en el estado de Florida como categoría 3 ir ahí creciendo y hay muchísima preocupación por cierto el gobernador del estado de Florida Ron DeSantis ha hecho llamados a la población sobre todo de zonas en que pudiesen verse más afectadas a evacuar inmediatamente no dudarlo en ningún segundo eso porque también han llamado las autoridades y han planteado más bien que esto es algo que no se había visto antes en la historia de este estado que ha sido azotado por otros huracanes principalmente en los últimos siete años con cuatro han sido azotados los habitantes del estado de Florida el recuerdo más reciente data del año pasado Ian que alcanzó categoría 5 en septiembre del año pasado donde más de 100 personas de hecho murieron y por cierto está también el antecedente de lo que fue el paso de este huracán que se dirige a Estados Unidos por Cuba con inundaciones fuertes lluvias también y evacuación de miles de personas de hecho en los Estados Unidos más de un millón de personas han sido llamadas a evacuar y ojo que no solamente llegaría a Florida sino que también se habla de Georgia California así que hay muchísima preocupación porque se habla acá que podría ser una tormenta nunca antes vista viste solo un dato freak viste que antes solo ponían nombres de mujeres a los huracanes hasta que hubo un reclamo porque se asociaba siempre con mujeres las cosas destructivas y malas se empezó a poner nombres también masculinos ya ok vamos a estar muy pendientes en todo caso a lo que vaya a ocurrir en las últimas en las próximas horas el día de mañana además con este huracán en los Estados Unidos pero de lo que puede ocasionar ese desastre natural vamos a revisar lo que ya está ocasionando otro son incendios que están azotando a Grecia y que ya la Unión Europea los ha catalogado como el mayor de su historia de la historia de este bloque que integran 27 países en parte gatillados por las altas temperaturas las condiciones también de sequía en algunas áreas de bosques y por cierto la acción humana en muchos casos vamos a revisar qué es lo que está aconteciendo en esta zona del Mediterráneo con esos incendios en el siguiente informe desde que inició el verano europeo los incendios forestales han azotado a gran parte del territorio griego en julio les informábamos sobre los siniestros que han afectado a los alrededores de la capital Atenas pero ahora la emergencia se concentra en el noreste del país con un incendio forestal que según expertos respaldados por la Unión Europea ha destruido un área más grande que la ciudad de Nueva York es por eso que las autoridades europeas ya lo califican como el peor que haya enfrentado el bloque de 27 países en este contexto hemos movilizado 12 aviones de nuestra flota de rescate junto con más de 400 bomberos y 60 vehículos además el sistema de satélites copérnico de la Unión Europea ha publicado los 20 mapas de las zonas afectadas la Comisión Europea ha puesto a disposición casi la mitad de sus recursos aéreos para extinción de incendios con el fin de combatir las llamas que ya han consumido más de 810 kilómetros cuadrados el implacable siniestro comenzó el 19 de agosto en las cercanías de la ciudad de Alejandrópolis capital de la provincia de Ebros que limita con Turquía zona que usualmente se utiliza como punto de entrada al continente europeo y donde la semana pasada se encontraron los cuerpos calcinados de 18 migrantes estas personas según estableció la autopsia eran todos hombres todos los cuerpos estaban carbonizados y también descubrimos que había dos niños de entre 10 y 15 años es así que en solo una semana se elevó a 20 la cifra de personas fallecidas por los siniestros que afectan a gran parte del país las llamas de este reciente incendio no solo están amenazando centros poblados sino también a importantes concentraciones de flora y fauna como es el caso del Parque Nacional de Dadia reconocido por su alta biodiversidad y por ser un importante santuario para aves rapaces por su altísima biodiversidad el Parque Nacional de Dadia era una de las zonas protegidas más importantes de Grecia y también de Europa quizás también a escala internacional y en estos momentos al menos el 30% del parque se ha perdido por el fuego según el servicio de bomberos de Grecia las llamas todavía estaban fuera de control en dicha zona ante estas situaciones que el país ha recibido el apoyo de cientos de bomberos provenientes de países como Eslovaquia Albania y República Checa es muy difícil según la temperatura el viento y el tamaño o el espacio donde esté el fuego el desarrollo del fuego es muy dinámico por lo que es muy peligroso el gobierno griego informó el jueves pasado que en menos de una semana habían estallado 355 incendios forestales en todo el país de los cuales 209 se produjeron solo en 48 horas este tipo de siniestros son habituales en la nación durante esta época del año sin embargo las autoridades afirman que las condiciones meteorológicas extremas vinculadas al cambio climático han agravado aún más la situación vámonos inmediatamente a Rusia porque en el más fuerte secreto hermetismo con altas medidas de seguridad finalmente se realizó el día de hoy el funeral de Yevgeny Prigochin el líder del grupo mercenario Wagner cuya muerte se confirmó durante el fin de semana y esto ha llamado muchísimo la atención Mónica como se dio este entierro porque ocurre en un cementerio de San Petersburgo hubo muchísima especulación durante la jornada sobre dónde sería a qué hora sería a tal punto que se filtró que podría ser en otro cementerio distinto al que finalmente ocurre que es en las afueras de esta ciudad en la cual él se cría ahí conoce de hecho a Vladimir Putin y fuera de todo honor que podría haber tenido considerando las condecoraciones que había recibido claro cuando era cercano a Vladimir Putin mucho antes de ese episodio de junio de este año cuando lidera este intento de motín que lleva a que Vladimir Putin hable de él como un traidor y por cierto ocurre ya esta situación que sigue generando además especulaciones y con este entierro en un cementerio en San Petersburgo privado con altísima seguridad y fuera de cualquier tipo de honor bueno si te peleas con Putin exacto a lo menos un funeral sin ningún él no fue ya lo habían dicho en la mañana que no iba a ir y se daba por hecho ni honores ni una cosa ni nada un hombre que cometió horrores así lo definió Vladimir Putin terminamos nos cuidamos y nos vamos a la pausa por supuesto pero vamos a volver con más hay más que contarles estás viendo CNN Prime noticias solo noticias bueno estamos terminando CNN Prime pero atención con lo siguiente porque hoy día sí como siempre hay CNN Tiempo que es muy importante pero hay un reportaje que es muy importante en el contexto de CNN 50 que tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado ustedes han visto las entrevistas también que han generado muchísimas reacciones repercusiones y hoy día hay un reportaje que es muy importante que realizó nuestra compañera Matilde Burgos y que tiene que ver con el plan de búsqueda de detenidos y hechos desaparecer de personas que durante la dictadura fueron detenidas y hechas desaparecer que honra de alguna manera la memoria no solo de ellos sino de las familias también y con exclusivas investigaciones con testimonios de los jueces que participaron en estos procesos del personal también de trabajo de campo con las nuevas tecnologías que se están usando porque más allá me imagino yo de la posición política de cada uno de ustedes en sus casas me imagino que todos vamos a estar de acuerdo en la condena a las violaciones de los derechos humanos y en el deber moral que tiene el Estado de que las personas puedan enterrar a sus muertos y saber la verdad de esta violación de los derechos humanos veamos parte de lo que van a poder conocer después de CNN Tiempo exclusivo en CNN Chile la tiré después de desenterrar y ahí había un cuerpo ojo lo tenía como pasa la piel todavía la tenía no estaba seca un fuerte olor también y las manos y los pies amarrados con alambre una investigación a fondo sobre el plan de búsqueda de víctimas de la dictadura todos con quienes he conversado de gobierno y oposición han considerado que esta es una obligación elemental del Estado Un reportaje de Matilde Burgos El dato era a 8 kilómetros hacia la precordillera frente a la NASA una cueva con 20 cadáveres pienso que que se puede seguir buscando Este martes en CNN Chile Una aclaración Ahora va de inmediato este reportaje después viene CNN Tiempo así que no se lo pierdan es un trabajo muy importante que ya lo decíamos realizó Matilde Burgos y también Cleina López ha estado ahí en un trabajo muy delicado de mucha investigación de corroboración de datos así que no se lo pueden perder es humana e históricamente súper importante verlo Martes 29 de agosto así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches